En la transversal 21 número 2021, tierrero de los ricos, sigue sin solución filtraciones de agua tratada. Según el ciudadano Sergio Benavides, hace año y medio adquirió un lote donde construyó un local y se dio en arriendo. Pero allí hay una grave afectación por la permanente emanación de agua que invade casi toda el área. La queja sobre el problema se dio a conocer al ente competente sin solución real a la vista. Se han hecho tres solicitudes, casualmente ayer fue la segunda derecha de petición porque ellos vienen y miran pero no hacen tal prueba y no vuelven y con eso le contestan a uno y no hay solución ninguna de abrir por algún lado porque es demasiada la cantidad de agua que sale. E insiste en haber sido testigo ocular de la fuga de agua. Mirar el tubo matriz, el tubo de aguas limpias, que supuestamente es uno que está por ahí roto porque es que baja demasiada agua y sobre todo es de noche, que baja demasiada agua. Esos locales a toda hora es abundados, abundados de agua. Y es en verano y en invierno, eso no es en una sola época, no, eso en verano y en invierno es continuo. ¿Cuánto lleva ese problema? Ese problema lo lleva más o menos 18 meses. Ese problema porque eso, cuando yo construí aquí encontraron un tubo roto, después volvió y volvió otra vez y abrimos donde estaba pero no, ahí no es, supuestamente es en otro lado, en un collarín. Las aguas que salen a la vía son tratadas, dice no tener la menor duda. Los señores del patio, ellos vienen a quejarse, pero entonces esto, yo les muestro los papeles que pasan a Acuazán y esta es la hora de que Acuazán no viene a mirar de dónde sale esa agua y son aguas limpias. Este es el segundo derecho de petición interpuesto a la empresa del acueducto Acuazán. En este documento se agrega que hasta el día 13 de octubre no se ha recibido comunicación formal donde se indique la procedencia de las aguas. El aguijón seguirá picando.